Y desde las 8 y 30 de la mañana, más de 200 motociclistas se tomaron varias vías de Bogotá para trasladarse hacia las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y protestar por una presunta imposición de comparendos injustificados y una toma de medidas arbitrarias. Mónica Quintero está acompañando la marcha. Mónica, buenos días. ¿Y en qué lugar se encuentra? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Nosotros los saludamos desde la carrera 30. Continuamos registrando este plan Tortuga que se adelanta en 7 puntos de Bogotá y nosotros precisamente iniciamos desde Centro Mayor y vamos hacia la Secretaría de Movilidad. A esta hora en Canal Capital nos acompaña Alejandro Díaz. Él es líder de los motociclistas que se encuentra precisamente acompañando a casi 150 motociclistas que están con nosotros en este momento. Alejandro, ustedes ya conversaron con alguien de Secretaría de Movilidad y van a sentarse a dialogar. Sí, ese ha sido nuestro objetivo. Desde el principio hemos recalcado que es una marcha totalmente pacífica. Estamos motociclistas de diferentes clubes, de diferentes tipos de moto. Ya nos hablaron de la alcaldía, gente de la personería y de la defensoría nos están acompañando. ¿Qué temas van a tratar allá? Básicamente la interpretación de la norma, los abusos por algunos representantes de la autoridad y básicamente es un acuerdo que nosotros habíamos hecho hace dos años. Queremos traerlo nuevamente a la mesa. ¿En qué puntos más están marchando para que los televidentes tengan cuenta qué rutas en este momento presentan con gestión vehicular? Básicamente las movilizaciones injustas es lo que vamos a tratar, los acosos que a veces vemos por parte de la policía. ¿En dónde? ¿En dónde están marchando? ¿En dónde estamos marchando? Marchando, en las 170. Son los siete puntos que salimos de diferentes puntos de Bogotá. 170, calle 80, Kennedy, Centro Mayor, calle 85. Son diferentes puntos. Todos vamos a llegar a Secretaría de Movilidad. Bueno, muchas gracias. Es el registro que tenemos a esta hora. En este momento con gestión vehicular se presenta por toda la carrera 30. Mónica Quintero para el Sistema Informativo de Canal Capital.